Buenas tardes señores, Excalibur Kamikaze, pues lamentablemente hoy no se dio lo que todo mundo esperaba, una gran lucha, una lucha extrema, bueno son circunstancias que pasan en este mundo de la lucha libre, pero el tema principal creo que es la partida de ustedes a la Ciudad de México, si no me equivoco, van en busca de conquistar un sueño, conquistar gentes, una ciudad muy 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 difícil, muy competitiva en este medio, pero que nos pueden detallar, que nos pueden decir, el por qué nace esta idea, este sueño, porque no cualquiera se avienta, pues ahí es una ciudad con más de 30 millones de habitantes. Así es, pues lo que nos motiva más que nada es poder llegar, seguir nuestro sueño y alcanzarlo, creo que son de las cosas que nos tienen motivados, el enseñarle a los demás compañeros que si se puede, que no es difícil y que de igual forma como nosotros lo estamos haciendo, que ellos también vean que se puede lograr y pues así es, así son las cosas, vamos a ir a calarnos, vamos a ir a tocar puertas, vamos a ir a probar suerte y esperemos que nos vaya chingón para poder regresar y que ustedes también se animen. Así es, pienso que aparte como dice Kamikaze es un reto para nosotros, es un reto de ver si en realidad nacimos para esto, para hacerlo, para poder vivir de esto o igual como dice, que nadie nos cuente, queremos ir a aprender, es como lo decía hace ratito en una entrevista, no es de que vayamos por parte de alguna empresa o X, nosotros vamos buscando una oportunidad, vamos como un reto hacia nosotros personal, como dice mi carnal, buscando un sueño y pues sí, es eso, son las ganas de decir quiero más, más de que más gente conozca mi trabajo, muchas de esas cositas son las que nos impulsan a movernos de nuestra área de confort, cualquiera se hubiera podido conformar con lo que hemos tenido, luchas bien en Tijuana, luchas bien en Mexicali, pero no, nosotros queremos más. Hablando de ciudades Tijuana, Mexicali, que son los lugares donde más se les ve, creo que lo han conquistado, Scalibur te vas como campeón juvenil, aquí te has ganado el público como campeón, antes de ser campeón ya la tenías en la bolsa, ahora como campeón, pues más, que a mi caso, pues a pesar de que no traes un cinturón, un campeonato, pero luchas y te entregas y la gente te ha adoptado como si fueras campeón, creo que eso les deja y les da una motivación para tratar de trascender fuera de su área de confort, como lo menciona ahorita Scalibur. Sí, así es, pues nosotros encantados de aquí de la afición, nos encanta Tijuana porque nos programan y sabemos que va a haber afición bien entregada, en Mexicali la gente nos ubica, pero en Mexicali no es tanta la afición a la lucha, no es tan fiel, se podría decir como aquí en Tijuana, pero sí, muy contentos, muy agradecidos y pues esperamos que nos sigan, todavía sigan nuestros pasos porque esto no termina aquí, de hecho empieza algo nuevo, muy grande y pues ahí nosotros vamos a estar entregándonos donde nos paremos como es costumbre. Pero si dices, no van con ninguna empresa acomodados, recomendados, van ustedes solos, ahora sí, como dirían a veces en el pueblo, no, ay hijo, vas con la bendición de Dios y que Dios te cuide. Sí, así es, así es, como no vamos por parte de ninguna empresa, por parte de Luguna, algo, nada, es por nuestra propia voluntad, ahora sí vamos, como te digo, en busca del sueño a tocar puertas y esperemos que esto resulte chingón y pues nada sería posible sin la afición, así que no queda más que agradecer. Sabemos, la afición de la Ciudad de México es conocedora de lucha libre, son plazas muy, muy, muy difíciles y creo que ustedes están bastante conscientes que prácticamente van a ir a remar contra corriente para colocarse en un lugar, en una arena. Sí, sí, eso es algo que nos consta, igual sabemos, ¿no? Como todo tiene un pro, puede tener un contra, pero pues somos de la idea de que si fracasamos, fracasamos en el intento, pero no nos vamos a quedar estancados, nomás pensando qué hubiera pasado si nos hubiéramos movido. Sé que hay un chingo de talento ahí en Ciudad de México, pero como lo digo y lo repito, en México están las mejores escuelas de lucha libre, es donde está la mata de luchadores y es donde nosotros queremos aprender y poder decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos este nivel de lucha. Por lo que estás contestando o estás diciendo, creo que pase lo que pase, ustedes regresan como campeones porque van a ir a aprender otro tipo de lucha, la lucha clásica de la Ciudad de México, van a ir a probar y creo que van a hacer algo que muchos de aquí no han querido hacer, que es salir del área de confort, van a ir a probar. O sea, posiblemente no haya muchos triunfos, por lo mismo que sabemos que es un área muy competitiva, pero el hecho de decir, fui luché en tal lugar, me enfrenté a tal gente, aprendí de tal gente, creo que eso es más que un triunfo para los que no han salido de aquí. Así es, así es, estamos bien conscientes de todo lo que vamos a ir a, hay demasiada competencia, como lo dices, sabemos, como lo estás diciendo, vamos a navegar, a nadar en contra de la corriente, pero creo que más que nada el llegar y hacer las cosas, intentarlas, aprender, creo que eso nos va a dar más que como un triunfo hacia nosotros, a nuestra carrera y pues si llegamos a progresar y vamos a tener éxito, pues qué chingón, si fracasamos, pues simplemente nos morimos en el intento. Creo que la palabra de decir fracasamos no va, y no va porque ganan y no pierdan, sencillamente porque están haciendo lo que los demás no hacen, entonces creo que decir fui y fracasé no se puede decir, porque ustedes están saliendo del área de confort, están haciendo lo que los demás no quieren, posiblemente vayan con miedo, no lo sé, podría probar un mundo diferente, pero fracaso creo que en ningún momento lo puede haber, por el hecho de salir de aquí, enfrentarse, si llegan a ir a una escuela, no sé, del último guerrero, estar ahí con él, aprender lo que él sabe, creo que ese es un éxito, independientemente si llegan a luchar, en la primera, en la lucha estrella, como sea, están teniendo éxito arriba de la gente que está aquí, eso es algo inevitable, y creo que no está bien dicho lo que dices de que fracasan, sencillamente van a ir a pelear, conquistar un lugar y hagan lo que hagan, tienen un éxito. Exactamente, exactamente. Pues sí, este, no es que nosotros vayamos con esa idea negativa, sino simplemente sabemos que para poder llegar a algo, a huevo se tiene que pasar por un tropiezo, entonces no es que pensemos negativo, simplemente vamos con toda la actitud de incluso hasta de eso aprender, este, como mencionas tú, vamos a pisar escuelas, me gustaría poder decir, ¿sabes qué? Entrené en tal escuela, este, aguanté tanto tiempo ahí, o aprendí esto, este, son logros que se van a ir apuntando en nuestro archivito de, en la carrera, y pues, sí, quizá, hay un cierto, no miedo, no tenemos miedo, bueno, por lo menos yo no tengo miedo, pero si están los, el pensamiento de Chin, aquí tengo todo, aquí tengo todo en Mexicali, pero pues igual, no lo que yo quiero, que es ver mi nombre como luchador a lo grande, no nada más aquí en lo que es el Baja California, en los municipios de Baja California, yo quiero que mi nombre como Scalibur se mire en todo lo que es el país. Sí, eso es genial, ver el, ahora sí que el nombre de ustedes en carteleras, ya a nivel nacional, creo que ese es un logro, que muchos de aquí quisieran, y que si ustedes lo logran, hombre, son campeones de hecho, ya lo han logrado y van a llegar a otro nivel. Pregunta, esta fue una decisión difícil tomarla, dejar todo, dejar casa, dejar amigos, dejar familia, pero con todo eso, de dejarlo, hay una motivación especial para poder haber tomado esta decisión, pues, las ganas, las ganas de sobresalir, las ganas de sobresalir, de no quedarnos estancados, no quedarnos en el mismo lugar. Es como lo dije hace ratito, ¿no? Pero, no sé si se oye bien, se oye mal, pero sabemos hacer muchas cosas, pero en realidad para esto es, lo que es Scalibur es para lo que sirve, para luchar. Para mí sería un error quedarme en un lugar donde la lucha libre no, en Tijuana tiene mucha proyección, pero en Mexicali no. Entonces, sería un error muy grande que si es lo único que hago, y si lo hago más o menos bien o a la gente le gusta, quedarme estancado. El chiste es promesor. No podría, no pienso que podría dedicarme a otra cosa al 100% como lo hago con la lucha libre. No creo que pueda mantenerme de otra cosa que no sea lucha libre. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo hago, esto es para lo que yo nací, es lo que me apasiona, es lo que yo amo. Amo no ser, no tener un trabajo normal, pero pues es eso, ¿no? Es el hambre de decir, quiero destacar, quiero ser una figura, aunque muchos dicen nadie es, ¿cómo se dice? Profeta en su tierra. No, nos consta, pero pues... Son más profetas aquí en Tijuana que en Mexicali. Exactamente, exactamente. Y pues sabemos que nos va a costar un montón, pero es eso, es el no quedarnos ahí donde todos están. No ser más del montón, ¿no? Sino sencillamente ir a demostrar que son gente con ganas de triunfar. Prácticamente, digamos que en un punto, sin desmerecer ni nada, que son gente que ama la lucha libre. Es que te conozco hace ya bastantes años y tus niveles de que te conozco ahorita ha sido enorme y creo que irte a la Ciudad de México a buscar una escuela, no si tengas pensado alguna escuela en particular, te va a llevar a otro nivel y a los 4.20, a los cuernos de la luna, yo creo. Así es. Así va a ser, así va a ser. Nosotros estamos muy enfocados. Escuelas, la verdad, queremos pisar todas. No hemos pensado en una, pero sí me encantaría ir a Naucalpan. Es decir, ¿sabes qué? Pues aquí están buenos luchadores, estar en esa escuela. Pero hay muchas, hay muchas escuelas ahí en México. Nosotros queremos pisar la mayoría y pues dejar nuestra huellita ahí, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? Mexicali anduvo aquí. Este, Mexicali hizo ruido aquí. Y pues también que la gente de Mexicali sepa que hay gente de Mexicali haciendo lucha libre por fuera y a ver si crece un poquito más la afición, porque en Mexicali la afición es muy... Es muy corta, ¿no? Muy limitada. Exactamente. Muy limitada. ¿Tienen algún tiempo definido para estar allá o hasta que el cuerpo aguante? Sí, sí, nos vamos por tiempo indefinido, este, vamos a ver cómo van resultando las cosas y esperemos que sea mucho tiempo que nos quedemos allá y si nos toca regresar y nos va muy bien, nos volvemos a regresar otra vez y así va a ser. Perfecto. ¿Cuándo es su último día aquí, digamos, en Baja California? ¿Tienen una lucha pendiente más? Pues sí, tenemos esta que se acaban de tener un problemita con la función de hoy de Ake. Este, creo que se va a posponer, me imagino que va a ser antes de que nosotros nos vayamos, la fecha aún la desconozco. El próximo viernes 13 tenemos acá en Tecate, este, vamos en contra de Dinámico y Iron Boy contra los Sarganes. Este, y el 21 expongo mi campeonato en Arena Imperial de mucha lucha ahí en Mexicali. Esa sería nuestra última presentación ya en Mexicali y el día 23 de marzo nosotros... Parto en la Ciudad de México. Claro, sí, en la Ciudad de México. Creo que entre más se acerca el tiempo van a empezar a brincar más los nervios, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Esperemos que no, la verdad, estamos tranquilos, estamos hechos a la idea de lo que puede pasar y lo que no puede pasar y ahí estamos. Pero, no sé si hable por los dos, pero creo que más que nervios, eso es una emoción, me siento emocionado. Estamos emocionados por rir y mirar, conocer cosas nuevas y tratar con personas nuevas, compañeros nuevos y hacer crecer esto simplemente. Dejar el nombre de los 24 Brothers en la Ciudad de México, la ciudad más poblada de toda la República, ya no sé si sea del mundo, pero por lo menos de México sigue siendo la más poblada. Y con más luchadores. Con más luchadores. Con más luchadores, mucho más luchadores, va a estar dura la competencia, pero pues... Si no lo intentamos, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, así que... Ahora sí, el que no arriesga no gana. Así es, exactamente. Pues señores, créanme que les deseo la mejor de la suerte. Sí, gracias. Sé que van a dejar marca por aquellos rumbos. Sé que va a haber gente que en cuanto se entere que andan por allá, los van a buscar. No sé si sea para cobrarles algo, no es cierto, pero sí para darles trabajo. Sé que les van a dar oportunidades casi casi de inmediato, porque traen calidad, traen compañerismo y traen amor a la lucha libre. Entonces, no queda otra más que desearles éxito, porque suerte no creo que la necesiten. Sencillamente una oportunidad para despuntar. Así es, muchas gracias. Nosotros agradecemos el tiempo, tu tiempo de las entrevistas, el apoyo. Todo este tiempo has venido siguiendo nuestra carrera. Me voy muy agradecido con la gente que he tratado aquí en Tijuana, especialmente con mi casa, la Casa Extrema, muy agradecido. Creo que me abrieron demasiadas oportunidades. Y pues muchas gracias, gracias a la afición, gracias a los promotores que confiaron en nosotros. Igual esto no es una despedida, es nos vemos pronto y vamos a venir bien recargados, con mucha, mucha, mucha escuela de lucha y vamos a mostrar que aprendimos allá. Y a poner en alto el nombre de los 420 Brothers. Así es, así es. Señores, pues felicidades por esta decisión. Sé que no es fácil, pero sé que cosas buenas vienen en su carrera y esperamos algún día verlos, no sé, AAA, Consejo. No sé, hay muchas empresas ya actualmente, pero verlos y haciendo lo que más aman, que es luchar. Así es, señores. Pues, gracias, no podemos decir más más que gracias. Agradecerle a la afición, a todas las personas, la verdad, que han estado con nosotros, del Movimiento 420 o por nuestras carreras separadas, tanto Excalibur como Kamikaze. Estamos más agradecidos que nada y pues, ya lo dijo mi hermano, no es un adiós, hasta pronto. Vamos a regresar y vamos a seguir dando guerra, así es. Pues, adelante y, señores, todo el éxito del mundo para ustedes allá. Muchas gracias, muchas gracias.